¿Sabías que el turismo aporta un 2.5 por ciento al PBI del Perú? Esto significa que genera más de un millón de puestos de trabajo y aunque aún estamos reactivándonos todo lo que ha logrado el turismo peruano ha sido por los viajes sin los viajes no hay turismo porque cuando viajas por el Perú no sólo es para descubrir sus maravillas sus paisajes o su cultura es sentir el latido de un país que se levanta para reinventarse todos los días y que nos invita a ser parte de su crecimiento porque viajar por el Perú en cada paso que das en cada camino que recorres en cada lugar que visitas es una oportunidad de desarrollo para miles de peruanos que se dedican al turismo es el artesano que muestra su legado es el guía que comparte su sabiduría es el chef dejando la esencia de un país en un plato por eso viaja para disfrutar sí pero también viaja para reactivar viaja para que nuestro país continúe creciendo para que los peruanos prosperen pero sobre todo viaja para que juntos construyamos un Perú más fuerte aprovecha estos días no laborables y haz que tu viaje sea mucho más que una visita viaja para disfrutar viaja para reactivar bicentenario del Perú dos mil veinticuatro ponle ponche y ganamos todos Perú gobierno del Perú